Música Gracias a Dios se descartaron, desde el principio les dije que no era como ellas decían ¿Qué decían ellos? ¿Qué establecían ellos en torno a esta violación? No, ellas establecían que yo hubiera sostenido relaciones sexuales con ellas, donde era mentira ¿Ustedes eran parejas anteriormente? No, nunca la toqué, simplemente hablé con ellas por redes sociales y era porque tenía otro, un nombre falso y una foto que no era de ella ¿Se dice que tú la acosabas? Mentira, mentira, y gracias a Dios, José Manuel García, gracias a Dios se aclaró Se conoció la medida de cohesión y el diputado quedó atado a medidas a través de un pago de garantía económica y presentación periódica Obviamente, al estar el juego, el tema de una menor de por medio, se ordenó un orden de alejamiento y protección contra ella Ese fue el resultado de la medida ¿Esto no haga los presupuestos presentados y en cuanto a la magnitud de la acusación? No, 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 realmente no hubo ninguna magnitud en cuanto a gravedad de los hechos, posible pena imponer Lo que hay es una situación que en principio pudiera generar un poco de atención, pero jurídicamente realmente esa gravedad no existe Lo que se trató fue de un posible intento de seducción y las cosas se tomaron las medidas necesarias y atinentes para el caso en particular Gracias a Dios se descartaron Desde el principio les dije que no era como les decían ¿Qué decían ellos? ¿Qué establecían ellos en cuanto a supuesta violación? No, ellas establecían que yo hubiera sostenido relaciones sexuales con ella, donde era mentira ¿Ustedes eran parejas anteriormente? No, nunca la toqué Simplemente hablé con ella por redes sociales y era porque tenía otro, un nombre falso y una foto que no era de ella ¿Se dice que tú la acosabas? Mentira, mentira Gracias a Dios, José Manuel García Gracias a Dios, José Manuel Se conoció la medida de coerción y el diputado quedó atado a medidas a través de un pago de garantía económica y presentación periódica Obviamente al estar el juego, el tema de una menor de por medio, se ordenó orden de alejamiento y protección contra ella Ese fue el resultado de la medida ¿Esto no haga los presupuestos presentados? ¿Y en torno a la malitud de la acusación? No, 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 realmente no hubo ninguna magnitud en cuanto a gravedad de los hechos, posible pena imponer Lo que hay es una situación que en principio pudiera generar un poco de atención, pero jurídicamente realmente esa gravedad no existe Lo que se trató fue de un posible intento de seducción y las cosas se tomaron las medidas necesarias y atinentes para el caso en particular